¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una cosa que yo no te he dicho aún En mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a verme duro Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdonar tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo, suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escucharme, nombrarle Ay, amiga mía, lo sé, él también Más soledad que nada Yo preciso ser amada Necesito ser feliz Soledad que nada Soledad que nada Él me dice que me... Y aunque fui yo Quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte ¿Por qué te conocí si no eras mío? ¿Y por qué no vuelvo a enamorarme de tal manera? No vuelvo a equivocarme, te lo juro Deseo que esto nunca te suceda Si un día al universo completo Tú quieres, te doy No olvides, soy loco En el mundo tú tienes, yo soy Y más te ha anhelado Y más te ha esperado Soy yo Sin ti no sé continuar Si ya nada tiene sentido Sin ti ya no puedo vivir Tengo el rostro empapado Sin ti no sé si es mi culpa O nuestro destino Pero me muero Me muero Me muero Me muero Sin ti Porque no vaya a ser Que cansado de verte Me meta en tus brazos Para poseerte Y te arranque las ropas Y te pese a los pies Y te llame mi diosa Y no pueda mirarte de frente Y te deja llorando después Por favor tenme miedo Como yo te amé No creo que algún día Me lo quieras entender Tendrías que enamorarte Como lo hice yo de ti Ahora sí sabes Cuanto yo te amé Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me llaben A puro dolor Lo más grande se hará Lo más pequeño Pasearé en un cielo Sin estrellas esta vez Tratando de entender Quién hizo Un infierno El paraíso No hay necesidad Que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver Qué harías La diferencia Si entre tú y yo Sería corazón Que yo en tu lugar Si te amaría Y no es por eso Que haya dejado De quererte un sano día Estoy contigo Aunque estés lejos De mi vida Por tu felicidad Por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad Del gran amor Que aún te tengo Puedes jurar Que al que te quiere Lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Aunque no sea conmigo